Hola, soy Alicia Clarke, agente inmobiliaria en Ottawa, y hoy estoy trabajando en un condominio que acabo de recibir que va a estar disponible desde hoy para rentar en Downtown Ottawa. Es muy cerca de Algin Street, al canal, 10 minutos caminando al Rideau Center. Es un apartamento que viene ya con todo incluido, no tienen que pagar luz, no tienen que pagar heat, no tienen que pagar calefacción, agua, nada. Viene con todo incluido, $2,400 dólares al mes, pero es un apartamento muy lindo, muy, muy, muy bonito, de dos alcobas. Tiene dos baños, tiene una vista muy bonita afuera. Vale la pena que lo vean. Hoy lo voy a publicar, entonces estén pendientes. Y para cualquier cosa, ya saben, me pueden contactar vía Facebook, o me pueden contactar vía email, o visitar mi página de internet, casasenotagua.com, y en inglés, también tienen un link en mi página para verlo, para ver todas nuestras casas, para ver todo lo que está pasando en Ottawa y en el mercado inmobiliario. Gracias. 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 Gracias.